La clave está dentro de ti, tu amor es mi redención Espérame, necesito tu querer Aunque siempre soy fuerte, confío, no me dejarás caer Llévame al fondo del mar, llévame al quiebre de un manantial Llévame donde te guíe el lento, te seguiré sin miedo a andar Con tu amor podré Con las calles del mañana Con la ausencia del ayer Y mil sueños que se fueron Mil historias que se hundieron Como barcos que se pierden en el mar Quiero escapar y despertar Sin saber del tiempo Quiero respirar Sin nunca regresar El mojado, el indocumentado Carga el bulto que legal no cargaría ni obligador El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue Si la luna suave se desliza Por cualquier cornisa Sin permiso alguno Porque el mojado precisa Comprobar con visas que no esté Que tú no Déjame enseñarte Que soy solo así Dueña de mi propio destino Solo dueña de mí De la luna De mis sueños De las noches y los días De mi voz en el silencio De mis lágrimas y risas Tengo el corazón De Tenerina Tenerina No me acuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te lloré Todo fúnero darte lo sé ¿Por qué te dejé? Me equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor No hay nada más triste Que una casa vacía La mujer que quería Se fue por culpa mía Ahora extraño Su simple compañía Y las cosas hermosas Que ella me decía Sin embargo Yo no correspondía Sabiendo que sufría Me da melancolía Si él gustaba Verte pasar Y fingir No verte Sin sospecha Y trabajar Esperando el momento De hacerte librar Amarte así Solo y sin ti Estando presos Lejos y aquí No hombre honesto No es más mujer Si apartados Del mismo vicio Dan muestras De nobleza Y de obediencia Al vicio Cada su enfermedad Causa de algún Tormento Si aún vives solo Porque La muerte es compasión La muerte es caída La muerte es todo Que más allá De una razón Siente aún pasión ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo! Quiero dar Súmate a esa chica voraz Esa morena que me pone a gritar En luna llena quiero verla gozar A mi serena le iré a machinar A toda ella si me dice va Le doy a ti más Hórale, mamá No tengas miedo De que quieras más Hazme la buena Chale, chale Ese movimito de cadera lo conozco Chenche, no canche, Chenche, pa' acá La negra le pone gasolina La negra le pone chinchulina La negra le pone alta proteína Le pone sabroso, le da temblorina La negra le pone gasolina La negra le pone chinchulina La negra le pone La pequeña Wendy Venía de noche Quisiera tomar mi tetita Cada vez que la veo a mi mamita Me está provocando con su tetita Cada vez que la veo a mi mamita Me está provocando con su tetita Rico, 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 rico Qué rico es mi tetita Rico, 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 rico Mmm, rico Qué rico Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay, morena Adórame si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Ya me va a verte Ay, más secreta, Lely Tú quieres conocerme Y yo conocerte Ay, esto fue lindo Ay, bailando sexy Le doy Le doy Le doy A ella le encanta Como le hago Le doy Le doy Le doy Bailando sexy Le doy Le doy Le doy A ella le encanta Como le hago Y le doy Le doy Dembo Le doy De coco Y de piña Pa' la niña La humiña Recuerda en pequina No le hagas caso O a la agua Es de rapiña Yo tengo la crema Pa' tu piquita Funny Que no to funny Repartiendo belleza La muerte Tentarlo Intensamente Lleva lujo En el corazón Duerme y despierta Junto a la bruna Incierta Con sabor A consagración Mira Como el manto De la noche Me cubrió Mira Este rostro Que la identidad Perdió ¿Cómo sanar? Este profundo dolor Siento correr por mis venas Tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños Te veo Sin ti yo me muero Y este corazón Que te robaste Cuando te marchaste Tú te marchaste Con mis besos Con mis besos Y mis sueños Y este corazón Y este corazón Estará viendo Cada vez más lento Y estoy sintiendo En mis adentro No sé si deben prender Una búsqueda sensata De tus defectos Y en mí Sus mil efectos Pues no estoy cuerda De nada Me siento Trastornada Por tus intentos De hacerme sentir menos Mi alma ha perdido Todas sus defensas Ya no le queda Ni un poco de esencia Quiero recuperar Algo de la esencia Más allá De ti no hay más Que matar Por un equipo infeliz Que ya no puedes seguir Vigiendo Aguagaremos Aquellas veces Que dijiste Que me amabas Un poco de veneno Y aguarrás Sumergete Un poco más Porque tú Muerta Y estás Muerta estarás Puedes estar Tranquila Pues solo En sueños Me atrevo A matar No, no No, no No, no No, no Te pido Que vuelvas Saliendo Perdón Si lloras Con tus ojos ¡Gracias! ¡Gracias! No hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye Don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Más ese tipo no mande en mis pies Puedo sentir Lo intento cada vez mejor Y no estaré Satisfecho hasta olvidarme al fin de ti Como soñé Tengo tantas cosas que decir Que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí Pienso que es momento de olvidarme ya de ti Lleves sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más Lleves sobre la ciudad Tengo miedo de besarte Cuando estoy contigo Se prenden las luces que marcan mi destino Debo confesarte que cuando tú me besas Siento mariposas, da vueltas mi cabeza Sí, después de ir esta noche a la fiesta Yo siento que Cupido nos acecha Me siento rara y un poco inquieta Porque esta noche te veré de etiqueta Quiero, quiero que tú sepas que estoy enamorada De tus ojos verdes que son como ensalada Me tomo unas copas, bailo de...